le damos la bienvenida a Jorge Mendoza está con nosotros. Buenos días, Jorge, ¿Cómo estamos? Hola, Becker, feliz de estar otra vez en tu programa, muchas gracias por la invitación. Oye, de Alejandra también, porque si no, al rato dice, ¿De nuestro qué? Yo no veo a Alejandra por ninguna parte. Un tal, saludos, preciosa chiquita. No te creas, hombre, mi flaca. Oye, precisamente, sobre eso vamos a hablar el día de hoy, ¿No? ¿No? Eh, luego entran en conflicto algunas personas, nacen las envidias, luego la mala racha, mala lecho, como quieran decirle, ¿No? Vamos a a poner de ejemplo, por supuesto, que no tiene nada que ver a Alejandra, porque es una hermosísima mujer, a lo que es la la contraparte tuya en el programa. Vamos a suponer que Alejandra te te mira y dice, hum, el mugroso de Becker ya tiene una cápsula con el Jorge. Y a mí no me invitaron. Entonces, esa, el nudito en el en el estómago, estoy hablando como ejemplo, por supuesto, que no es el caso. Sí, pero hay gente que sí lo toma muy muy a pecho, hay gente que sí lo toma literal, entonces viene toda esta bronca donde empiezan a como a malvibrarse y aventarte esta mala energía. Entonces, nada más con el simple hecho ya de de traer algo en contra tuya, si dice, ya te estoy aventando algo malo. Oye, ¿Y la mala vibra se siente? Sí, se siente, por supuesto que sí, se siente como un pesadez, se siente como cansancio en el entorno, como hastío para venir a trabajar, en el caso del trabajo, en el caso de la familia, o dentro de la familia, la casa se dice, se ve sin vida, una casa sin vida. Es una casa que por más que ya le cambiaste el florerito, por más que le pusiste pintura, pues se ve como soso, como que no brilla, la gente no se siente cómoda, las cosas se destruyen rápidamente, los electrodomésticos se echan a perder, etcétera. En el caso personal, a nivel físico, andas con la piel como como seca, se te empieza a caer el cabello, las uñas se te rompen, eso no pasa, yo ya traigo el hilito rojo que nos dijo la vez pasada mi buen Jorge. Eso, entonces, ahí sí, ahí hay que protegernos, pero sí, la mala energía se siente. Recuerda que cuando nosotros tenemos un estímulo en el cerebro, cualquier cosa que ocurra en el cerebro es energía, son descargas eléctricas, nosotros somos pura energía, y a la gente parece no entenderlo muy bien. Yo si te quiero hacer un daño a ti, basta con tener un poco de gripa, y estornudar en mi mano y saludarte, sí, ahí están las intenciones. Oye, ¿y es cuestión de actitud el hecho de que uno sea receptor de esta mala vibra? Sí, también, y sobre todo las personas que son malvibrosas, mi Becker. Dios mío, buenos días. No, las personas que son malvibrosas y son envidiosos, regularmente atraen este tipo de energía, porque nosotros vibramos con lo que lo que andamos, traemos en nuestra vida. Por ejemplo, si tú traes una vida muy, ¿cuál viene siendo el ejemplo? Pues triste, desanimado, que las cosas no te salen, porque tienes una mala racha, vas a atraer ese tipo de gente también contigo. De hecho, si te fijas, por ejemplo, el caso de los narcotraficantes, yo no he escuchado que alguno no anden con malas personas. Regularmente, siempre la prostitución, el engaño, el asesinato, la violencia está alrededor de ellos porque es lo que están vibrando. Y es lo que están atrayendo. Y es lo que están atrayendo. Y lo mismo ocurre con lo que viene siendo la energía en cuestiones de envidias. Si tú eres envidioso, vas a atraer más envidias. A mí algo que me sorprende es que la gente en mis consultas a veces tienen una vida bien fregada, perdón por la expresión, pero digo fregada porque no pasan de trapo para fregar, o sea, que realmente es una vida muy mala, que le está yendo mal económicamente, que la mujer ya los dejó, etcétera. Y todas me preguntan y me dicen, oye, Jorge, es que me tienen envidia. ¿Me entiendes? Y dices, es que está vibrando en ese sentido. Y tú no tienes cola que te pisen. La envidia es un sentimiento natural, hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo la podemos equilibrar? Sencillo, tú cuando vas a una tienda departamental ves un chaleco verde camuflajeado, soldado, raso, y dices tú, sabes que yo quiero un chaleco. Ajá. Desde allá comienza tu envidia, porque lo quieres. Pero ¿qué haces tú? Pues lo canalizas en algo bueno, ganas dinero, vas, lo compras y sientes la satisfacción de verlo ganado. Y el envidioso se enoja por no tenerlo. Y luego ya después se van al robo, cosas así, ¿me captas? La envidiosa va a decir es que, o el envidioso va a decir es que ve que él tiene una pareja que yo quiero. Y se ve que pues yo soy muy buena onda, a mí me quieren por eso. Y el envidioso va a decir, pues yo mamete, porque seguro yo tengo cosas mejores. Oye, ahorita tocas la parte de la pareja. ¿Esto también mal vibra en la relación? Por ejemplo, si yo tengo alguna amiga, algún amigo que nos llevamos muy bien y obviamente en el entorno en el que estamos nos empiezan a echar mala vibra, ¿hace que esto rompa o surjan problemas? También surgen problemas. Por eso hay que limpiarnos, hay que bañarnos, hay que hacer limpia lo que nos sean los abuelitos, es verdad. Por ejemplo, en la casa, hay que tener mucho cuidado con las tijeras abiertas, hay que dejarlas abiertas, porque rompen mucho lo que es la energía. Y a veces ni siquiera te tira mala vibra, sino que tú mismo estás rodeado de cosas que te mal vibran, como, no sé, animales muertos, que tienen pieles, todas las cosas exóticas. Hay que comprar mejor sintético, ¿verdad? Ándale, hay que tener cuidado con eso para no mal vibrar la casa. Hay gente que tiene ropa que no se pone en el closet y ya desde ahí empieza a mal vibrar a nivel de energía. En cuestiones de trabajo, bueno, pues ya sabes, hay personas que, pues no se no en la noche, no, no, no se no pancho en la noche. No los atendieron bien, no les dieron de cenar. Y regularmente toda la gente que va a los trabajos y que van con mala vibra, chismosos y están cabulando, son personas que no les dan de cenar, ¿eh? Ah, precisamente eso te quería preguntar. ¿Qué, qué, qué? Pregúntame. Si eres una persona egoísta, mala leche, mala vibra. Gracias. No, ese ejemplo, como lo estábamos citando ahorita. ¿También te va mal en esto, en el aspecto sexual, en el aspecto sentimental? En todo. Sí. Ándele en su cara para todo. Sí, si usted es una persona que trabaja en el seguro social, en el ISTE, etcétera, y hace esperar a las personas por un estado de prepotencia o de flojera, tarde o temprano esa energía va a regresar y en tres. Múltiplicar. Ándele. Para que mejor regalen sonrisas y por supuesto también, pues, buenos días, de ferrida. Su hilito rojo, mi Becker, hay que ponérselo, lo pueden poner con la mano de Fátima, que ya no has platicado del programa anterior, pues, lo que se te puso duro el otro día. El limón, el limón. El limón, sí. Pueden ponerse un limón para que se les ponga duro, bien duro, así como se le puso a Becker, su limón, y absorbió la energía. Sí. No se me ponga nervioso. Oye, no, es que cada rato se me pone muy duro. Hace cuenta que nada más me lo pongo en la bolsa, no sé si es por la mala vibra, que ando girando por todos lados. Más en los eventos, ¿eh? Por ejemplo, llego a un evento y ¡pum! Se te pone duro. Sí. Ha de ser la energía y tu naturaleza, mi Becker, pero no, pero sí es parte de la... Mal libro, mal pues, entonces. Pero se te pone duro el limón y eso es lo importante, que el limón se seque, se desecha y se quema. Sale ya una vez que ya no sirve, ya no sirve una vez que esté así. También se recomienda mucho baños con agua y sal de grano o sal gorda, dicen por ahí también, que la disuelves en un medio litro de agua, dos litros de agua, te metes a bañar y como último enjuague. Se puede ir a Mazatlán, estamos aquí cerca, váyanse y métanse al mar, pero, ojo, se van a meter al mar, van a pedir limpieza a lo que es el mar, se limpian con el agua, con las olas, pero no salgan caminando de espaldas hacia el mar. Se camina haciéndole una reverencia al mar y hacia atrás y con eso se limpia. ¿Por qué? Bueno, en este caso ya son cuestiones de rituales y tú, por ejemplo, ese ritual, te tienes que poner una miel que se llama melaza, lo puedes hacer, y la idea es que te quedes desnudo en ese ritual, que saques toda la ropa y la dejes que se la lleve el mar, pero bueno, ese será otro programa, mi becker. Ok, eso me suena fenomenal. Oye, por ejemplo, estas personas envidiosas o tal vez mala vibra, ¿son ladrones de energía? Sí, definitivamente hay que sacarlos de la vida de uno, por ejemplo, hay personas que tienen parejas que son sumamente celosas, sumamente posesivas, que dan, que quitan en vez de dar, entonces, pues son personas que te van a lastimar energéticamente, te van a terminar enfermándote. Hay que juntarnos con personas que vibren a nuestro nivel. ¿Cómo se vibra? Bien, agradeciendo. Estoy agradecido, quizás no tengo el carro del año, es más, quizás ando a pie, pero tengo dos piernas con las que caminan, entonces es agradecimiento. Hay que comenzar con el agradecimiento, con la sencillez, o sea, bueno, igual mi chaleco no es de marca, pero es mi chaleco. Ah, mi chaleco, yo lo traigo y yo lo porto, ¿verdad? Mira, está una fresa, ah, no, es un corazón, ¿verdad? Es un corazón, inmaculado como el sagrado corazón. No, 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 un poquito menos, pero es inmaculado. Genialísimo, bueno, ok, hablamos sobre todas las personas y toda la mala vibra que de repente emerge, cómo la cortamos y cómo hacemos que nosotros protejamos nuestra buena energía. Así como tú lo dijiste anteriormente muy acertadamente, te pones un limón, es un limón y el limón absorbe, también puede ser un ajo. Un ajo. Te puedes poner también una ramita de ruda, en lo que viene siendo la planta de los pies, o para algo más personal, plata. Tú traes mucha plata, mi que. Mucho plata. Mucha plata. Oye, y de repente veo que se me pone muy oscura, ¿por qué? Tienes que ir con un médico, algo está ocurriendo contigo, Becker, pero es que se te pone oscura, ¿la plata? Sí, la plata, mira. Yo pensaba que el alma. Ah, no, el alma nunca, siempre trae una sonrisa para reflejar de perdido. Bueno, se va limpiando la plata porque la plata empieza a absorber lo que es lo malo. ¿Y que es recomendable, tirarla o limpiarla? No, limpiarla, limpiarla, tampoco podemos tirar plata ahorita, ¿sale? Entonces, para que no se le ponga, si se le pone oscura y se le pone dura, la plata se le pone oscura y duro el limón, está haciendo buen trabajo, mi Becker. Oye, ¿y el huevo? ¿Es recomendable pasarte el huevo para quitar toda esta mala limpia? Hasta dos, mi Becker, o tres, se puede hacer por tres días seguidos, ¿sale? Te limpias con el huevo, lo rompes en un vaso con agua, haces una oración si eres creyente, lo pones a un lado de tu cama y en el siguiente lo tiras. Ok. Ok. Había escuchado sobre el agua debajo de la mesa, de la mesa, de la cama. También, porque se absorbe lo que viene siendo la mala energía, pero esa se tiene que tirar cada veintiún días, si es que no se secó. Pero hay que tener cuidado porque si el vaso se cae debajo de la cama y se riega el agua, entonces te está aventando, por lo que tanto estás evitando la mala energía. Ok, todos y todos estos rituales los podemos ver o o disfrutar, obviamente, si nos acercamos contigo. ¿Cómo lo hacemos, Jorge? En Facebook Puerta Azul, ahí me pueden encontrar por redes sociales o al seis dieciocho uno treinta y cuatro cincuenta y cinco veintitrés vía WhatsApp y también para ser miembro de los grupos de WhatsApp al mismo número, seis dieciocho uno treinta y cuatro cincuenta y cinco veintitrés. Oye, ¿por qué tenemos que limpiarnos con pirul si la canción dice que la leña de pirul no sirve ni para arder? Ah, eh, ¿te parece si en la próxima cápsula hacemos un especial de leña de pirul y y todo ese tipo de 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 chucherías para que la gente lo vamos a plasmarlo? Claro que sí. Toda la gente ya quedó bien seguro con este trato, ¿no? El próximo programa. Es un gusto tenerte con nosotros, ¿vale? Gracias a ti, Joaquín. Continuamos con más. Muchísimas gracias.